Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aquí estoy, por desayunar. Recién vuelvo de la sesión de osteopatía con la licenciada Romina Isoglio. Hoy te voy a dejar un mensaje. Tengo algo más para compartir juntos en este día, gente bella. Lo escribí, porque les quiero contar que me encanta escribir y todos los que escribo es lo que siento. A todos los que me siguen en mi perfil, les quiero contar que comencé mis primeras publicaciones cuando apareció la pandemia. Fue todo un aprendizaje nuevo para mí. Una manera que encontré para disfrutar y divertirme con lo que hacía. Todo lo creo espontáneamente, por lo que observo, siento, escucho, leo, me capacito y sobre todo por mis experiencias de vida. Encontré un sitio donde transmitir sentimientos e ideas para compartir juntos y felices, sacando de la mejor manera para brillar en la vida. También me permitió y ayudó a reflexionar que lo perfecto. Me animé y pude decir que si quiero, puedo. Y aunque me caiga, me levanto. Rebovino y ya no miro mi pasado. Ahora me encuentro en mi presente, conmigo mismo, con mi esencia. Esta soy yo. Tuve el coraje de soltar. Encontrar la alegría que me motiva con energía día a día. La pandemia no me frenó. Al contrario, pude sacar y lograr con el tiempo, aunque duela, que todo se sana. Que tus sueños se hagan realidad en la vida. Que te colme la alegría, la risa, el amor, la empatía, la paz, la salud y todo lo que quieras para tu vida. Dios te bendiga ahora y siempre. Agradecida por todo este tiempo que valió oro en mi camino recorrido. Porque así sea, es como se llega a un objetivo soñado y deseado. Agradecida a vos por tu respeto, por tus respuestas, tus comentarios. En esa magia que tienen las redes sociales, donde nos permiten conocernos. ¿Te gustó lo que te compartí? Deja tu comentario, tu opinión personal sobre la publicación. Dale like y sigue mi perfil. Las respuestas están en tu interior. Eleva tu vibración. Sé tu mejor versión. Sé feliz. Agradecida con mi familia. Agradecida al lugar donde nací y vivo actualmente, las varillas provincia de Córdoba. Agradecida a la Argentina, al país donde vivo, que tiene un futuro por delante, en donde se podrá brillar. Con esperanza, con fe, lo vamos a lograr. Porque todo va a estar bien. Los quiero. Nos vemos nuevamente diciendo, amo la vida. La vida es bella. Chao, chao. Un beso. Los quiero. Y gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gente bella.